Con el objetivo de generar un espacio de análisis en los retos y oportunidades del entorno educativo a través del diálogo y la reflexión, así como de aportaciones de propuestas de solución y mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, los próximos 19 y 30 de noviembre se realizará en el recinto frial de la capital del estado el primer congreso del nuevo modelo educativo tlaxcalteca NUMED 2023. Por lo que este 26 de septiembre en rueda de prensa, autoridades de la Secretaría de Educación Pública del Estado presentaron el programa de actividades del encuentro en el que se prevé la participación de 30.000 asistentes. El titular de la CPUCET, Homero Meneses Hernández, señaló que es la primera ocasión que se propone un evento de carácter académico y de intercambio de experiencias para promover el desarrollo y fortalecimiento de los saberes en el campo educativo. Este primer congreso NUMED lo hemos denominado Diálogos para la Transformación Educativa, que se realizará el 29 y 30 de noviembre de 2023. se erige como un evento académico de gran nivel en el ámbito estatal, nacional e internacional. Esperamos la presencia de aproximadamente 30.000 personas en lo que es el recinto ferial de nuestra ciudad capital. Maestros, maestras de todos los niveles educativos, padres, madres de familia, alumnos y alumnas que asistirán serán convocados para esta gran fiesta educativa, académica. En su oportunidad, la coordinadora del congreso NUMED, Adriana Carro Olvera, señaló que todas las actividades tendrán el enfoque de la nueva escuela mexicana y el modelo educativo tlaxcalteca, entre las que destacan ponencias, foros de discusión, presentaciones de libros, talleres y pláticas, donde se compartirán experiencias exitosas de aprendizaje. Ya tenemos confirmados el congreso en general, un total de 21 conferencias magistrales ya confirmadas, más de 10 foros de discusión, 20 carteles de difusión de estados de conocimiento en materia educativa, 16 talleres, a su vez 80 ponencias, presentaciones de libros, tenemos confirmados hasta el momento, no quiere decir que son los únicos, estamos construyendo la agenda general, esto va a crecer. Durante estos dos días también se desarrollarán de manera simultánea en el recinto ferial, el Festival de Ciencias y Humanidades, la Olimpiada STEM Tlaxcala, la primera feria estatal del libro y el Encuentro Académico del Programa Nacional de Inglés, además de actividades recreativas y presentaciones artísticas, que darán muestra de la riqueza de la cultura tlaxcalteca. Carro Olvera precisó que el registro para aquellas personas que quieran participar con alguna ponencia o taller concluirá el próximo 8 de octubre. Asimismo, señaló que las reflexiones, conclusiones y aportaciones que se obtengan en el Congreso se compilarán en una memoria electrónica que tendrá registro ISBN. También la coordinadora remarcó que los asistentes obtendrán constancias digitales de participación que se expedirán del 1 al 15 de diciembre. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.